Mi vieja me dijo, dale a Leo, mi vieja te quiere más a vos que a mí, ya a esta altura, yo uso cintita roja, pa' la mufa, si vos querés, te la regalo, te la manda mi vieja, hay que guardarla, guárdela por ahí, ya que está medio mufado. Por el amor de los martíos, te di algo que me mandó mi vieja, no sé si lo guardaste o lo tiraste al joraca. ¿Perdón? De verdad. ¿De verdad me decís? ¿Me pusiste la pierna? ¿La cinta la pusiste en la gamba? Sí, sí, es que gracias que está. Me jodé. No, sé que me está por dar un boboazo, ¿de verdad que estoy diciendo? Pero, pero, ¿definiste con la zurda o no? No, pero, ¿definiste con la derecha? Bueno, no importa. No pasa nada, no ayuda. Vieja, querida, se puso la cinta en tu gamba. Gracias.